Las personas que salen a diferentes lugares turísticos, sobre todo los que van a las playas, deben tomar algunas medidas como evitar riesgo a la deshidratación, así como a la exposición al sol, entre otras, expresó el médico Enrique Medina. Las personas que van en grupo, que vienen por ejemplo de una comunidad y van a una playa cercana, no tienen por lo general un lugar donde quedarse, están bajo los árboles, a veces tienen que calentar la comida en un fogón improvisado, y entonces todo eso hace que las condiciones de estancia tengan un poco particulares. Y esto hace que algunas de las personas que van en esas condiciones tengan riesgo. Y los riesgos más importantes son, en primer lugar, la deshidratación, por las razones que mencionamos, no hay una buena sombra, nos descuidamos, las horas pico que son de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, podríamos prolongarlas, pues son las horas que la gente prefiere pues para darse un chapuzón. Entonces hay que tener cuidado, mucho cuidado. La exposición al sol en esas condiciones puede provocar quemaduras de primer grado hasta de segundo grado en algunos casos. Entonces, en primer lugar, protéjanse, no se pongan al sol en esa hora. En primer lugar, preferiblemente lleven camisa, si es posible manga larga, para protegerse del sol, llevar sombreros de ala ancha, gafas ocuras, crema protectora con índice de alrededor de 50 por lo menos, y todo esto hace que tengamos mejor protección hacia el sol. Lo otro, lo del agua, es llevar agua suficiente y tomarla a voluntad. Asimismo, recomiendo andar siempre calzado y tener cuidado con la alimentación. Por ejemplo, intoxicaciones alimentarias, alimentos que fueron mal preparados, que estuvieron mal conservados, eso es por lo general lo que más preocupa a la familia. Entonces hay que tener por eso mucho cuidado en la preservación de los alimentos, sobre todo cuando fueron preparados el día anterior. Mucho cuidado con el pollo, con los embutidos, porque eso puede rápidamente contaminarse y provocar este tipo de situaciones en la familia. Ahora, enfermedad en sí relacionada con el agua, con la piscina, con el río, pues es un poco más raro. Noticias 12, Darlene Tellez.